y ven que es el togeki no hay dos de tres es sólo un juego no hay sin pierdes y a tu casa ok tenemos ágil en contra jaime a estos ya empezaron y yo ni siquiera actualizado aquí qué no me voy ok ahí está y el gil ya se fue por lo barato felipe la lámpara ahí hay una caja con muchas conexiones ya sabes ok macho poco complicado para mister game qué chiste qué barato un agarre para abajo y se lo pase lo que quieran la línea contra el niño frícate en serio que este es el best mejor chat de todos los tiempos cadena tiene que ver el corto práctico para que se ocupa que el wey muy bien más complicado mira mi estimado adrián no hay más más complicado que el macho de las mujeres el que domina es un macho mis respetos damos sponsor inmediatamente pero volviendo este tema del chico contra mister game pues creo que así está un poquito pesadito para mister game pero pues es jaime jaime no le importan los frames ni los machos de nada nada más juega ya ya ves yo diciendo que el macho no sé que ya va dos stocks cada quien y está muy reñido que tiene dominado nada que sí bien dominado debería hacer un tutorial de cada en streamear como dominar ese macho el chico es verdad no espero amar mucha publicidad para nosotros hoy el take de jaime porque hay ser a muchos estos esports hay que estar en el juego dos vidas de esto por ciento puede estar más reñido que algo haya empezado con la cacheta buena conversión de chica listo multi shine y no pudo reaccionar a la cierta cantante famosa ok 20 vivos muy buenos muchas gracias amigos gracias por compartir por seguirnos y estar aquí con nosotros diciendo pues pasándola bien o que esto más que nada es para pasarla bien y divertirnos por estos diarios que yo creo que quizás y muy buen castigo de jaime así de jaime dijo ya me tienes harto ya la muerte la vida que sigue a ver espero que jaime la combate porque odio a chic y más a la chic de kilia creo que ya no regresa comenté los cursos otra vez le valieron los shurikens se metió a la cacheta dita oye pues dile a tu tío que está invitado aquí a los torneos para que haga un cosplay de chic cuando juega giro hay ese giro desgraciadamente giro pues no ha llegado pues no llegó ya es torneo y avanzó y pues no hubo giro dos tipos jaime o citadermes y jaime te amaro que su verme a ver por estar aquí agarrando cura se volvió actualizar y lean uno jaime cero batalla de red gibbons solamente puede pasar uno y pues ni modo chambea la colonia en esta un lado no eso pues tendremos que ir a tendremos que ir a ver qué onda con ese señor no muy bien yo creo que si fuera barato pues vamos a ver qué tipo de servicios puede ofrecernos a ver si nos conviene a la organización o o si algún jugador estaría interesado en eso ok vamos al match yoshis tori cuestionó porque jaime quiso ir a este escenario quizás sintió que sí que estaba huyendo mucho y aquí lo tiene más cerquita o puede morirse más rápido como eso buena sencillo básico ya lo que va para conversión igualmente está muy reñido ahorita espero que jaime gane pero pues que les puedo decir se iba a disforzar de princesa para no pues es que mira hay veces que uno desconoce algo no y pues quizás le gustó ese rollo y pues ya se quedó ahí por eso muy común que se tomar un beso no porque no se te hace vicio ahí está quizás de paso ya eso muy bien eh de nuevo el encuentro está no está a favor de nadie eh cualquier combo aquí golpe ya se como ahí ya se emparejo vamos a ver si jaime logra empatar el marcador uno a uno veamos uy 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 poquita ventaja para jaime ahí hubiera subido con dash y un castigo pero bien yo sé que jaime no me va a defraudar digo a gilien también lo quiero mucho pero quisiera que jaime ganara uy hay buen agarre no tiene como que la distancia para agarrar se fue se fue se fue nube y la nube lo traicionado creo que su espíritu no no tenía buen corazón jaime y se fue bueno creo que voy contra panda vamos a ver a qué vamos a ver qué pasa espero tener manos para poder jugarle bien